ha detenido a una persona de 24 años sospechosa de asesinar a cuatro ciudadanos peruanos, tres miembros de una familia y una cuarta que residía como inquilino en su vivienda. Estamos hablando de, ya han sido identificados como Miguel Flores de 44 años, las víctimas, Kelly Sotelo de 42, Carri Sotelo de 19 y Richard Rebollar de 36 años. Ellos fueron asesinados a balazos por un hombre que fue identificado como Daniel May, un hombre que había sido detenido muy cerca del lugar del crimen. Carina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vámonos a Estados Unidos, una información terrible, trágica que afecta a nuestro país. La policía del estado de Virginia ha detenido a una persona de 24 años sospechosa de asesinar a cuatro ciudadanos peruanos, tres miembros de una familia y una cuarta que residía como inquilino en su vivienda. Estamos hablando de, ya han sido identificados como Miguel Flores de 44 años, las víctimas, Kelly Sotelo de 42, Carri Sotelo de 19 y Richard Rebollar de 36 años. Ellos fueron asesinados a balazos por un hombre que fue identificado como Daniel May, un hombre que había sido detenido muy cerca del lugar del crimen. Esta investigación viene desarrollándose, aún no se tiene una hipótesis de las causas que provocaron este asesinato. Lo que poco que se conoce es que este sujeto, Daniel May, tenía vínculos con la familia, era amigo de uno de los miembros de la familia. No se da mayores referencias. La policía sigue investigando. El jefe de la policía del condado de Prince William, que es Peter Knudson, señaló que se está acusando a Daniel May de cuatro cargos de homicidio en segundo grado y dos por el uso de arma de fuego en la comisión de un crimen. Los incidentes ocurrieron el pasado 17, luego de que vecinos indicaran que se reportaron disparos muy cerca de la vivienda de las víctimas. Además, ya se ha informado a los familiares aquí en el Perú y se vienen haciendo los trámites correspondientes a fin de poder que algún miembro de la familia en el Perú pueda viajar a los Estados Unidos y ver el tema relacionado a repatriar o finalmente que sean sepultados los restos de nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Terrible lo que ha ocurrido, lamentablemente, en el estado de Virginia, Karina. Vámonos rápidamente hacia Indonesia. Vamos a ver imágenes impresionantes del incendio y destrucción de la cúpula de una mezquita en Yakarta. Son imágenes impactantes que vamos a ver y un poco describir para los que nos siguen a través de los 95.5 de la FM. Venían realizando trabajos de reparaciones en una parte de una mezquita en Indonesia cuando empezó un fuego que aún no ha sido determinado cuál es el origen y eso provocó que toda la cúpula de esta mezquita colapsara ante la vista de cientos de personas. No se tiene reportes en estos momentos de personas heridas, pero sí hay información de que habían varias personas trabajando en el momento del incendio y del colapso de esta estructura. Vamos a tener un poco más de información más adelante. Hay cuatro personas, trabajadores de construcción, que han sido llamados para dar su declaración de lo que realmente ocurrió en Yakarta, Karina. Y nos vamos con el Reino Unido. La primera, la ministra del Interior de Gran Bretaña, Zulera Braberman, ha renunciado y ha generado una nueva crisis en el gabinete del ISTRAS, posiblemente sea el punto de flexión que provocaría la salida de la primera ministra que había reemplazado a Boris Johnson hace pocos meses tras la crisis que había generado el anterior primer ministro. Las circunstancias de la salida de Bretaña, sí he señalado que ha habido unas ciertas discusiones con la primera ministra, pero también sobre la filtración de documentos a través de sus correos personales. Entonces, vamos a generar, en los próximos minutos ya se tiene conocido, va a ser el reemplazo de esta ministra del Interior, pero recordemos que la semana pasada también ya parte de esta crisis que ha afectado al ISTRAS ha sido la renuncia del ministro de Finanzas también. Ciertas medidas que no se habían adoptado y que ya había impulsado y que no fueron respaldadas en el Parlamento, podrían generar una situación de inestabilidad en el Reino Unido. Vamos a estar también muy pendientes de lo que ocurre de eso. Ya sabes más, y Karina, todo esto lo puedes seguir a través de exitosas noticias punto P.